Cracks de cracks, Copa OneFootball, eliminatorias, todo o nada, avanzar o caer, vamos con ello. Una cosa hermano, entre tú y yo, de tú a tú, cara a cara, face to face, déjame un like por el guaje Villa que se lo merece hermano. Y lo entenderéis muy pronto. Un like por el guaje Villa. Villa y adiós. ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Copa OneFootball. Nos enfrentamos al título del FIFA, ida y vuelta. Ya sabéis que antes de nada tenéis que ir a su canal, lo tenéis abajo en la descripción, para ver la ida. Así ya entendéis cómo viene el concepto de la eliminatoria, cómo vienen los tiros, cómo fue el resultado del primer partido, que es clave para entender el planteamiento de este segundo. Así que antes de nada, pon pausa aquí, míratelo, porque voy a empezar con los spoilers. O sea que si ya te lo viste, sigue, pero si no, una pausita, te vas, dejas un like en su canal, te suscribes y vuelves. Entiendo que ya lo habéis hecho todos, o sea que desde aquí en adelante puede ser que os reviente el otro vídeo. Venga, con amor. La mamá vamos dura, la mamá vamos dura allí, es estoico, la mala suerte, fallos que no entendí muy bien por qué hizo el FIFA, pero bueno, en cualquier caso es lo que hay, aquí estamos para pasarlo bien sobre todo. Y tengo que recordaros que con el hashtag CopaOneFootball estáis participando en el sorteo de un FIFA Ultimate Edition, de acuerdo, aquí en los comentarios, y los 12.000 FIFA Points, pues ya me pasaron a un ganador, Adrián Arboleya, que ya me he puesto en contacto con él, ya está avisado, ya me avisaron desde OneFootball, o sea que se lleva 12.000 FIFA Points ahí para hacerse unos, para copenirse en HD4K. Sin más, vamos con mi partido, recordad, Capitán Stoikov, Icono contra Capitán David Villa. Veamos cómo transcurrió. Vale, cracks de cracks, vamos con la alineación de El Tito, ahí veis a ese Stoikov, Icono 90 de media, izquierdo, Lucas Moura, Dele Alli, Sarabia, bueno, tiene también ahí química buena con el lateral y el central, un buen equipo, 79 de valoración, 81 de química, pero sobre todo, ese Stoikov muy atentos a él. Sacamos nosotros de centro, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo evoluciona la jugada. Salíamos bien ahí, colita ahí, colita así, bueno, croquetita de la buena, Soler con la bola para Milik, que falla el pase, y de aquí en adelante todo es poesía. Bueno, a la izquierda la pilla Haller, Haller que la mete en largo para Stoikov, Stoikov que gira, que flipáis, no hay quien se la quite, o sea, ya os lo digo. Izquierdo con la pelota, izquierdo que continúa, ahí croquetita, despejamos, el rebote perfecto ahí al pie de nuevo, Sarabia con la pelota, se permite esos lujitos, Haller con la pelota, atentos a la marcaja Stoikov, rompiendo el fuera de juego un pavo solo, que no lo entiendo muy bien aún por qué, pero bueno, ahí le regala el primer gol, perfecto. Y vamos nosotros, tenemos la pelota ahí con Santi Cazorla, este para el Guaje Villa, colita de vaca, y había falta, pero decidió clavar este golazo con el exterior, el golpeo de Villa ya sabéis que es su punto fuerte, es el punto fuerte de este Villa, y bueno, golazo, saca el de centro, atentos chicos, a ver quién adivina qué va a suceder a continuación. La pelota para Stoikov, Stoikov, bicicleta, salen velocidad, mis jugadores, atentos, que van, llegan tarde a todo, ahí mete tarde el pie, los cambios de jugador me van lentos, me tiro en segada tarde y meto el pie tarde, bueno, pues llamadme loco, pero yo que meta una vez el pie tarde te lo compro, pero que los cambios de jugador y todos los cambios, o sea, y todos los toques de presión me los haga tarde, pues no me encaja mucho, pero bueno, gol de Stoikov de penalti. Ahora viene una cosa maravillosa, guardado con la bola. Ahí me la llevo con un pelín de suerte, hago la croquetina, meto el pase, tiro, rebota, le queda Cazorla y la saca un kilómetro por encima de la portería. No cargué más que media barra, ¿vale? O sea, media barra, la saca por encima de la portería. Pelota para Cielinski, completamente solo, tira y detiene muy bien su portero. De nuevo izquierdo, izquierdo con la pelota, atentos la falta que le pita ahí a favor, ¿vale? O sea, maravillosa, increíble, fantástica, mastodóntica. La tira Stoikov, revienta la barrera, le queda el rechace, vuelve a tirar y para muy bien mi areola. Continuamos, vamos nosotros con la pelota, la tiene Cielinski, Cielinski con la pelota, ganamos línea de fondo, aprovechamos para dejársela a Vinicius. Vinicius por dentro para Cazorla, completamente solo al palo. Santi Cazorla que parte la madera, continúa la jugada, la va a sacar desde atrás con Sarabia. Recuperamos ahora aquí muy bien con guardado por dentro para Cazorla, Cazorla para Soler. Y Soler que prueba desde ahí con un... bueno, sincronizamos bien el golpeo pero no sirvió para nada. Minuto 39, perdemos la pelota de nuevo, Sarabia izquierdo, izquierdo para Stoikov. Bicicleta de Stoikov, a ver quién para Stoikov, me tira el amago de disparo, me clavo una croqueta, los jugadores ya es que ni se enteran, llegan tarde a todo, ya veis que meten el pie un segundo tarde, o sea, cuando ya está saliendo meten el pie, nada. Golazo de Stoikov, la verdad que me comí ahí un par de croquetas, así para cenar, me entraron de puta madre, descanso y vamos con los segundos 45 minutos. Saca de centro el Tito, adivinad a continuación lo que sucederá, increíble, se va de Stoikov de uno, se la quito, sigue con la pelota, se estrella contra el jugador y se la pela, o sea, literalmente se la pela, dice, me la pela. Balón por dentro y bueno, pues ahí está, marcando el 1-3, nos coloca dos goles por encima, pero bueno, ahí recuperábamos muy bien, continuábamos intentándolo, ya evidentemente después del partido de ida era prácticamente imposible, pero había que seguir intentándolo. Ahí la llevamos con el Guaje Villa por dentro para Saha, que habíamos metido en la segunda parte, este para Milik, Milik para Sielinski, que ve llegar a Vinicius y bueno, el pase y el golpeo completamente solo, que acaban gol, solo me faltaba que fallara esa. De nuevo, al ataque el Tito, ahí la tiene con Stoikov, perdón, bueno, Stoikov que sigue, croqueta, la pisa, bueno, la recupero, le da exactamente igual con dos tíos encima, o sea, va a tirar, y adivinad cuando tira Stoikov qué pasa, pues gol de Stoikov, todo lo que tira Stoikov en un 97% de las ocasiones es gol. Falta lejana, muy lejana, bastante lejana diría yo, pero no para el Guaje Villa, chicos, que toma, ahí te la deja, toma golazo, y hielo que hay, vale, o sea, hielo que hay, yo me despido prácticamente del torneo quedándome con este auténtico golazo, un mirlo, pero increíble, o sea, fijaos como la, es que entra por la misma escuadra, desde muy lejos, y Villa se la saca. 3 a 5 la tenemos con Saha, este para Villa, probamos el golpeo, sale por muy poquito, pega en el palo de atrás, y bueno, seguimos intentándolo con Vinicius, pues ahí va Vinicius Jr., lleva la pelota, la controla, tiramos el balón ahí, despeja mal, y bueno, Cielinski con esa mierda de tiro consigue el 4 a 5, ¿vale? Cogemos la pelota en plan de vamos chavales, pero bueno, mi última jugada en ataque, ahí lo lleva, tiramos el córner y buscamos una chilena, había que despedirse con clase, pero no sería la última jugada del ataque, añade 2, la coge Stoikov y venga, tiro con Stoikov y gol, 4 a 6, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Pues sí, chicos, hasta aquí llegó nuestra participación en la Copa, no pude hacer más, di todo, 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 en serio, todo lo que tenía, pero no fue suficiente, Stoikov, no sé, una bestia, hermano, todo lo que tiraba era gol, tuve mala suerte en según qué jugadas, tuve, bueno, no vamos a hablar del FIFA, porque ya sabéis cómo va, hay veces que te ayuda un poco, hay veces que te perjudica un poco, yo estoy muy contento, la verdad que el equipo que tenía, pues yo creo que los primí al máximo, sobre todo con Villa, que para mí ya sabéis que es Dios, ¿vale? Si se lo mandáis a Villa, pues seréis unos putos amos, si me etiquetáis en Instagram, en fotos, en capturas de este vídeo, con el guaje y conmigo, y sufriendo todos juntos en los goles, capturáis los goles, los subís a Twitter, lo que queráis, pues sois unos auténticos genios. También deciros que muchos me preguntasteis, el partido contra David CSP no se llegó a jugar, ¿vale? No se llegó a producir porque no pudo, entonces se dejó un poco de lado, dijo, nada, dejo la copa porque no tengo tiempo, es normal, entonces por eso avanzamos a esta fase directamente. Y nada, desde aquí desear suerte a todos los participantes, espero que si hay alguna copa más, pues podamos también jugar e intentar tener un equipo que se amolde un poco más al guaje, que no nos va a sacar de todo, de todo, de todo el guaje, hermano, que tengo una edad, lo que pasa que sigue mirlando, pero ya tengo una edad, hombre. Y nada, si, bueno, si os gustan estos vídeos, petadlo, like, a ver si podéis ahí empujar el vídeo a muerte, y bueno, pues oye, que nada, muchas gracias por verlo y por apoyarme, y a seguir a tope. Un abrazo, cracks. Chao. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Guaje, guaje, guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.